esto fue una marcha y vean como todo este tipo de ángulos ahora vamos a ver otra marcha de ayer domingo hubo otra marcha pero es una marcha ciudadana también creada o surgida en redes sociales en particular en twitter un poco en youtube pero creo que vi más twitter un poco en facebook contra jueces corruptos una marcha ciudadana verdaderamente donde no se ve realmente políticos ni politizada ni partidos ni morena no y vamos a ver algunas expresiones de la marcha no con para que vean cómo vamos el primero cuánta gente usted va a ver de esta marcha que tenga los rostros cubiertos ninguna y también vamos a ver un vídeo por ejemplo de la rata política que también aquí está en el chat donde no es de la rata política que si este no sé si tengo un segundo canal en donde también vemos cómo quieren los reporteros de milenio provocar para que haya violencia no en una gran perversidad pero primero vamos a ver los vídeos de cómo fue esta marcha donde hubieron por esto varios youtubers el pome unos vídeos es una no como vamos a poner la otra no en donde están cliente consignas contra los jueces porque es una marcha sobre ese tema a ver esta ponen esa parte a 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 otra vez, nada más ponme la imagen, porfis ¿no? sin audio vamos a ver ¿cuánta gente puedes contar Toño con el rostro cubierto? no, pues no había ¿cuántos grafitis puedes contar? ¿cómo te ponen la imagen sin audio, porfis? tampoco, ¿no? no, no, fue totalmente pacífica y legítima, que hay que decirlo ¿no? o sea, y también no vemos provocadores ¿no? no vemos así como que los porros halcones, operadores políticos después que aparecen no vemos así, ni diamantina, ni grafitis lo que vemos son cartulinas, lonas por ejemplo hubieron lonas a favor de youtubers lonas en contra de los chayoteros también, pero nada más, ¿no? eso debe señalarse que ¿qué diferencia de una marcha pacífica ciudadana a una marcha violenta y provocada por grupos políticos? si, esta fue una marcha ciudadana se empezaron a organizar porque están preocupados la gente ya llega un momento en el que dice, oye los jueces amparo, 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 amparo contra los corruptos contra todos los corruptos entonces, ¿qué están haciendo? finalmente es una, me parece que es un ejercicio cívico democrático que ayuda mucho porque sirve para mantener ahí este, el foco de atención sobre la corte sobre el consejo de la judicatura sobre el poder judicial decirles, a ver no solo es una condena en mi twitter en mi facebook en youtube no es una sino que ya se empieza a organizar en la calle la protesta social legítima como digo y además pacífica en contra de los jueces corruptos y sin y sin ojo este algún partido detrás porque Morena no estuvo detrás de esto no vimos ninguna diputada senadora líder de Morena cuando menos lo que vio fue varios youtubers lo que vimos fue que muchos ciudadanos y saben que también hubieron varios provocadores y aquí vale la pena señalar llegó y este es un video de la rata política milenio a provocar y vamos a ver como quieren provocar porque lo que llegan los reporteros de milenio dicen ay si son unos 10 20 monos no hay nadie intentando provocar pero vamos a ver como responde la gente dicen no no déjenos a ellos hacer su chamba no los agredan no les digan nada finalmente los chayoteros no son los reporteros son los dueños etcétera etcétera pero si llegaron a provocar también en serio como no para hacerse mártires como se dice tíralos a locos tíralos a locos vamos a poner vamos a ver este video de la rata política no violencia 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 queremos la verdad queremos la verdad no violencia ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! Los periodistas se golpearon el día viernes porque no había justificación ni motivo para violentar el derecho de expresión. Todos somos mexicanos, debemos estar unidos y no volver a violentar a un periodista porque ellos son la voz del pueblo. Ellos no vienen a agredirnos, entiéndanlo, son nuestros hermanos también y merecen nuestro respeto. Y yo les dico un aplauso a estos periodistas también. ¡No! ¡No se viva! ¡Nadie lo está buscando! ¡Nosotros los queremos, la verdad! ¡Nadie lo está golpeando! ¡Nadie! ¡Nosotros los youtubers, bueno en particular, nos analizamos como porcheados ustedes! ¡Viva los youtubers! ¡Nadie los está golpeando! ¡No me quitan porque les quiero! ¡No me quitan porque no me quitan! ¡Abrazos! ¡Eh! ¡Abrazos! 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 ¡Sí! ¡Abrazos! ¡Todos! ¡Están vivas! ¡Eh! ¡Muchas! Bueno, ahí está, ¿no? Finalmente lo que explica la rata política en otro video, el contexto es que estos reporteros violentos decían, ah, digo, son poquitos, son muy poquitos y son 10, 20, 40. Entonces, ¡no! Y eso los encendían algunos y después estaban enojados, reclamaban, pero llegaron como escuchamos esto, no, no violencia, déjenos trabajar, que hagan su trabajo, no vamos a hacer nada y nada. Y como no hubo drama, Toño, como no hubo ningún reportero golpeado, sino que finalmente hicieron lo que tenían que hacer, ninguno de ellos sacó la nota. Sí, porque la indicación probablemente era, ve si te madrean, si te hacen algo, ahí se lo nota. Así es. No, pues no interesa, ¿no? Ahí no... Así es, entonces lo que era, esa es la consigna muy clara de una marcha y la otra marcha, digo, para que vean cómo son las marchas.